hola traders bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a estar haciendo el análisis del mercado donde vamos a identificar las diferentes oportunidades que pudimos haber encontrado del día 7 de febrero al día 9 de febrero también quiero agradecerles por su apoyo a este contenido ya que es un vídeo que suele durar bastante no a muchas personas les gusta el contenido que dura bastante tiempo sin embargo muchos de ustedes lo están aprovechando así que gracias por ese apoyo empezamos con el análisis del día 7 de febrero en una temporalidad de un minuto en el gráfico del euro dólar acá tienen la tabla con las equivalencias de los horarios en diferentes países les dejo por acá el gráfico sin ninguna anotación para que ustedes puedan tomarle captura de pantalla y hacer sus respectivos trazos e identificar las oportunidades donde ustedes hubieran ingresado aquí pueden ver ustedes señaladas todas las posibles oportunidades que este gráfico nos ha presentado en el horario establecido aquí están marcadas todas aplicando los conceptos que hemos explicado aquí en el canal de youtube les recuerdo que obviamente no vamos a poder ingresar en todas porque hay veces donde nos distraemos hay veces donde el precio simplemente se mueve muy rápido sin darnos oportunidad de ingresar sin embargo después de todo sí que nos ofrece varias oportunidades y vamos a tratar de aprovechar la mayor cantidad posible hasta llegar a nuestro objetivo del día bueno ahora sí empecemos recuerden que iniciamos el análisis a partir de la línea azul podemos identificar que el primer movimiento ha sido un movimiento bajista sin embargo el precio reacciona a algún área de soporte acá y empieza a crearnos este doble suelo esto de acá es un micro doble suelo que el precio nos está creando pero si vemos la información que tenemos en el pasado está reaccionando a un área de soporte por lo tanto es un micro doble suelo reaccionando a un área de soporte si hubiera mucha fuerza bajista esta vela de acá habría sido una vela bajista que hubiera terminado por ejemplo aquí abajo indicándonos una posibilidad de venta esperando que el precio continuara bajando una distancia similar sin embargo ese movimiento falló y terminó creando una vela alcista fuerte y en su conjunto ha creado un doble suelo por lo tanto es válido buscar una compra en la siguiente vela sería esta de acá después de eso esperamos porque no hay suficiente información para operar no hay soportes ni resistencias simplemente queda esperar un poco tenemos aquí una estrella de la tarde sin embargo está bloqueada por el cuello del micro doble suelo por lo tanto no vale la pena tomar ese riesgo mejor esperamos un poco más recordemos que el precio creó el doble suelo entonces puede moverse la distancia objetivo que es la distancia más o menos a la que llega acá tras la ruptura del cuello después retrocede al cuello y trata de seguir subiendo cuando el precio se trata de seguir subiendo significa que esperamos que intente moverse hasta esta sección de la resistencia que sería el último máximo importante entonces acá tenemos retroceso al cuello y tras el retroceso se crea una estrella de la mañana podemos decir que tenemos acción del precio 7 velas antes porque tenemos una estrella de la tarde y seguido de eso tenemos una estrella de la mañana sin embargo si nos apoyamos con el resto de estructura no nos interesa demasiado la acción del precio que ha existido 7 velas antes porque la estructura nos está mostrando doble suelo ruptura del cuello retroceso tras la ruptura y reacción en formato de un patrón de vela alcista y esperamos que el precio intente moverse a esta parte superior porque está más o menos creando una estructura de rango entonces es válido que busquemos una compra después de la creación de esta estrella estaríamos ingresando acá al alza y como vemos el precio en efecto llega a esta área de resistencia sin embargo no puede mantenerse ahí y nos deja un gran rechazo en este caso debido a que rechazo es muy grande y tenemos una mecha muy grande podemos decir que esta vela no es fuerte entonces no nos está mostrando continuidad especialmente si ya llegó a la distancia objetivo y reaccionó a esa distancia por lo tanto no vale la pena tomar una operativa en la siguiente vela después de esta vela tenemos una situación bajista pero con demasiada mecha simplemente no hay suficiente información esperamos un poco más esta vela es bastante fuerte y lo que nos está mostrando es que el doble suelo pues ha fallado o ya llegó a su objetivo mejor dicho y está intentando seguir empujando hacia abajo tenemos entonces un empuje bajista muy fuerte uno dos tres intentos de reversión es válido tratar de buscar una venta en este caso sabemos que el precio llegó al objetivo de la parte superior y ahora va a intentar moverse a la parte inferior del posible rango por ese motivo es completamente válido buscar una venta en esta vela muy bien hasta el momento sabemos que el precio puede intentar moverse hasta este nivel si la vela se detiene justo ahí pues vamos a buscar una compra en este caso la vela baja rompiendo toda esta área de soportes tenemos un problema y es que rompe con demasiado cuerpo por lo tanto la siguiente vela puede tener un retroceso así que en todo ese movimiento no hacemos ninguna compra o ninguna venta esta vela tipo martillo nos está indicando que podríamos esperar una vela más hacia abajo es válido vender acá pero considero que hay mucho riesgo ya que el último soporte resistencia roto en este caso un soporte fue hace mucho tiempo así que puede existir un retroceso a esa zona preferiría esperar si ustedes se dan cuenta el resultado es una vela débil porque tiene mucha mecha en la parte inferior y la siguiente vela sube con mucha fuerza a la zona rota entonces ahí está cumpliendo retroceso yo esperaba que ese retroceso pasara pero no sabía exactamente en qué momento podía pasar así que simplemente prefiero esperar a tener esa señal de retroceso pero en este caso después de esta vela de retroceso no queda más que operar simplemente vamos a esperar a ver qué hace el precio en sus movimientos puede ser que rompa esta zona y que trate de seguir subiendo porque recordemos que todo podría ser un rango o puede ser que la tendencia bajista trate de seguir empujando un poco más en este caso esperamos y vemos que el precio se mueva a la parte inferior de lo que sería esta área de soporte sería más o menos acá o de lo que sería la vela maestra que sería donde se encuentra la apertura de esa vela alcista si nos damos cuenta acá tenemos por ejemplo que el precio reacciona con esta punta de mecha podríamos comprar en la siguiente vela pero es peligroso porque el precio podría rellenar si vamos a comprar en la siguiente vela tenemos que tratar de agarrar el mejor punto de entrada que sería en este extremo en este caso no lo he marcado porque considero que es un poco arriesgado principalmente viendo la fuerza bajista que traía el precio previamente tenemos un intento del precio por subir y vuelve a bajar pero queda muy lejos del soporte así que simplemente esperamos y la siguiente vela que es esta de aquí hace algo especial que está rellenando esa área si nos damos cuenta no logra cerrar en esta zona pero nos deja mucho más cerca del soporte entonces ya es válido buscar una compra en la siguiente vela mucho mejor si logramos agarrar un punto de entrada lo más bajo posible por ejemplo debajo de la zona del soporte de lo que sería la vela maestra esta es la vela maestra entonces vamos a tratar de comprar lo más bajo posible es una operación completamente válida podemos esperar un poco más y vemos que el precio vuelve a empujar con fuerza hacia abajo pero se sigue deteniendo en toda esta área de soporte es un área de soporte donde el precio reaccionó y creó la vela maestra entonces también es válido buscar una compra esperando que ese soporte no sea roto si les comento cuál sería mucho mejor operar considero que es mucho mejor operar la vela anterior ya que en este caso el precio está mostrando insistencia en bajar y podría terminar rompiendo entonces es mucho mejor operar la vela anterior después de que el precio rellenó con esta vela pequeña el espacio hacia soporte sin embargo en este caso nos damos cuenta que no hay fuerza bajista porque esta vela de aquí es una vela envolvente o más bien una vela panza arriba porque tiene un pequeño gap en la parte de abajo es un patrón de vela válido que nos está mostrando que la compresión que hubo aquí en el precio en este triángulo no nos ha dejado confirmación para un movimiento bajista ese movimiento bajista falló y el precio está revirtiendo visto desde otro punto podemos decir que es una especie de doble suelo y esperamos que el precio trate de moverse al cuello es completamente válido buscar una compra en esta siguiente vela ya que la vela anterior es una especie de vela envolvente así que podemos ejecutar ahí nuestra compra esta vela alcista si nos damos cuenta se detiene justo en el área de el cuello que es un área de soporte y también es un área donde el precio ha reaccionado previamente tenemos una ruptura falsa pero al final de cuentas el precio reaccionó ahí entonces es válido que tratemos de buscar una venta en esta vela esperando que nos deje una pausa o una vela bajista en este caso se pierde el precio sube un poco más puede ser que nos dé sospecha porque tenemos un doble suelo y sabemos que el precio puede intentar romper el cuello del doble suelo así que es válido también no tomarla desde ese punto de vista si somos traders arriesgados pues podemos vender utilizando ese soporte resistencia si esperamos un poco más nos damos cuenta que el precio nos forma esta estrella de la tarde reaccionando a el área del cuello indicándonos que fue una ruptura falsa cuando vemos esa información podemos vender en la siguiente vela es una buena venta porque el precio está reaccionando a lo que sería este cambio de polaridad y nos está mostrando una vela de rendición porque es una vela muy fuerte bajista así que podemos vender en esta próxima vela apoyado con ese patrón si esperamos un poco más nos damos cuenta que el precio vuelva a llegar a esta área de soportes justo se detiene ahí con esa vela entonces es válido buscar una compra en la siguiente esperando al menos una pausa les recuerdo que toda esta estructura parece ser un rango porque el precio pues trata de moverse de esta manera de un lado hacia el otro sin poder establecer muy bien una dirección también podemos estar viendo lo que sería un canal bajista y si sospechamos que el precio intenta moverse a la parte inferior pues consideramos que esta operativa es arriesgada así que no la tomamos yo considero que es una operativa válida ya que el precio reaccionó a este soporte y nos dejó por lo menos dos velas alcistas lo cual corresponde a la estrategia básica explicada aquí en el canal durante todo este recorrido del precio no buscaría ninguna operativa porque se encuentra la ema plana y porque no tenemos apoyo con un soporte resistencia el último soporte está aquí la última resistencia se encuentra por acá en la parte superior quizá con esta especie de estrella de la tarde más un martillo podríamos buscar una venta pero en realidad no hay una reacción como tal a una resistencia es una punta de mecha pero no es una reacción que nos esté mostrando demasiada fuerza así que lo mejor ahí sería simplemente esperar a que el precio avance un poco más finalmente vemos acá recordemos que tenemos aquí esta resistencia y vemos que el precio sube y se detiene justo ahí en esa resistencia en las velas anteriores podemos ver que el precio tiene dificultades para subir trata de subir empuja hacia abajo trata de subir empuja hacia abajo entonces puede volver a empujar hacia abajo es válido que busquemos una venta en esa resistencia nos daría como resultado una vela débil pero sería una operativa positiva después tenemos estas tres velas que forman una especie de estrella de la tarde nuevamente reaccionando a un área de resistencia y como en el pasado hemos visto que el precio reacciona muy bien y hace un movimiento bajista pues podemos esperar que pase lo mismo en este caso buscamos la venta y nos quedamos atrapados ahí en un pequeño retroceso y es que si nos damos cuenta en este caso de esta estrella de la tarde que funciona mejor esta vela de señal logra romper la punta de la mecha inferior de la primera vela del patrón sin embargo acá la primera vela del patrón tiene la punta de la mecha hasta aquí y la tercera vela no logra romper esa zona entonces por eso es un poco más peligroso tomar la operativa y por eso corremos el riesgo de quedarnos atrapados en esa pequeña vela de retroceso en este caso ha pasado nos quedamos atrapados pero no hay ningún problema simplemente vamos a esperar nuevas oportunidades damos un poco más de tiempo a que el precio se desarrolle por ejemplo acá podríamos haber buscado una compra en esta área de soportes pero nos damos cuenta que el precio nunca llegó lo voy a poner un poco más recto acá nos damos cuenta que el precio llegó a tocarla con una punta de la mecha pero no cerró directamente allí en ese soporte entonces no lo podemos haber utilizado sin embargo la resistencia así que la podemos haber utilizado está de aquí apoyados con la punta de la mecha la reacción del precio previamente y vemos que el precio vuelve a subir a esa zona como la zona ya nos ha funcionado en algunas ocasiones más una nueva zona que sería una resistencia dinámica que podemos trazar de esta manera apoyado en esta resistencia en esta resistencia y en esta otra resistencia tenemos una confluencia valga la redundancia de resistencias y podemos buscar una venta en este caso muy bien acá estamos apoyándonos mucho en la estructura del mercado para tomar estas operativas y después lo que vamos a tratar de hacer en esta clase de mercados en rango vamos a aprovechar los bloqueos donde veamos que el precio está reaccionando bueno después de buscar por ejemplo esta venta en este punto ganamos la operativa y vemos que el precio reacciona nuevamente a la ema de 20 periodos ahora aquí puede ser que algunos cometan un error vamos a marcar la punta de la mecha superior de nuestra zona ok vamos a marcar toda el área y podemos marcar incluso la punta de la mecha de esta vela y podemos decir ok ahí tenemos nuestra resistencia también podemos trazar nuestra resistencia dinámica ok muy bien tenemos trazada nuestra resistencia horizontal y la resistencia dinámica y vemos acá que el precio vuelve a empujar con fuerza hacia arriba pero en esta ocasión rompe por completo todas las resistencias aquí alguno va a buscar una venta esperando que sea una ruptura falsa y que el precio continúe metido en una especie de canal es válido hacer eso pero estaríamos ignorando la fuerza alcista que el precio nos está mostrando y esto ya se los he explicado en varias clases en donde podemos observar la insistencia del precio en subir haciendo cada vez mínimos más altos que los anteriores y a la vez acortando la distancia entre cada testeo por eso es que no vale la pena buscar una venta especialmente si estamos viendo la clara ruptura en este caso si vamos a asumir el riesgo de tomar una operativa que sea una operación en compra el precio está insistiendo en subir y puede que suba a esta resistencia o puede que suba a esta siguiente resistencia entonces el precio está insistiendo en subir lo mejor que podemos hacer es buscar una compra esperando que rellene ese espacio sería una compra aquí en esta vela y vemos que en efecto el precio rellena ahora esta vela termina un poco lejos de esta resistencia donde he puesto el cuadro amarillo vamos a borrar el superior para que se vea mejor acá este cuadro es una resistencia creada por este empuje fuerte bajista sería prácticamente una zona zeta o la estrategia zeta esta vela queda un poco alejada de la zona zeta pero la siguiente vela termina de rellenar ese espacio por lo tanto después de haber visto ese relleno podemos buscar una venta en esta próxima vela no es una operativa demasiado segura porque el precio ya había reaccionado previamente a esa zona zeta con esta punta de mecha entonces eso hace que la operativa sea un poco más peligrosa pero si asumimos el riesgo es completamente válido ya que esperamos acá una pausa sabemos que el precio intentaría moverse hasta este nivel y por ese motivo es que esperamos esa pausa muy bien como resultado tenemos una vela débil pero es una vela muy pequeña entonces obviamente no es suficiente fuerza para contrarrestar toda la insistencia del precio en subir que es lo que hacemos simplemente esperamos si lo utilizamos excelente si la dejamos pasar no hay ningún problema el precio ya nos mostrará una nueva oportunidad tenemos nuevamente una vela alcista y en esta ocasión el precio llega a una nueva resistencia que es esta que estoy dibujando ahora vemos que justo se detiene ahí la vela y es también una especie de zona zeta donde el precio empujó con mucha fuerza así que claro por qué no repetir el proceso si ya ganamos una operación aquí pues por qué no repetir esperando al menos una pausa pues resulta que en este caso el precio no reaccionó a la resistencia y empujó un poco más hacia arriba dejándonos atrapados no pasa nada gajes del oficio simplemente esperamos un poco más de información las siguientes velas nos muestran que el precio tiene un movimiento bajista aquí prácticamente no podríamos tomar ninguna operativa ni de continuidad ni bajista ya que estamos viendo mucha fuerza por ejemplo tenemos esta vela que nos está mostrando una especie de estrella de la tarde sin embargo el precio está bloqueado por esta resistencia que acaba de ser rota y la podría usar como soporte así mismo como esta otra que está acá abajo entonces lo mejor es que en todo este movimiento no tomemos ninguna operativa porque el precio podría rebotar tenemos que tener cuidado de tratar de buscar compras porque puede ser sólo una ruptura falsa y el precio podría bajar para seguir creando un rango en toda esta área entonces por ese motivo es que considero que es mejor simplemente no tomar ninguna operación hasta que se establezca nueva información del mercado y recientemente cuando el precio baja y rebota aquí en la ema en esta vela ya estamos confirmando que en efecto el precio está en una tendencia alcista porque ha estado rebotando en esa ema y los máximos y los mínimos son cada vez más altos que los anteriores como podemos observar así que es completamente válido por ejemplo que busquemos una compra después de esta vela ya que es una especie de piercing line sin embargo no la he marcado porque a lo mejor el contexto puede estar todavía un poco confuso para nosotros y es válido que esperemos el precio sube con mucha fuerza rompiendo esta resistencia todavía no buscamos una compra o una venta ya que podemos incluso trazar por acá resistencias dinámicas y podemos darnos cuenta que es un poco peligroso buscar ahí una operativa simplemente esperamos un poco más vemos que el precio retrocede nuevamente hasta esta zona rota y nos deja como resultado una vela envolvente esta vela envolvente está reaccionando a un soporte a favor de una tendencia alcista así que es completamente válido buscar una compra en la próxima vela lastimosamente aquí la próxima vela es un doji y nos quedaríamos atrapados si con buena suerte logramos agarrar un buen punto de entrada pues ganaríamos la operativa eso está excelente pero imaginemos que agarramos el punto de entrada en la apertura y perdemos por un doji bueno no pasa nada simplemente esperamos más información lo que tenemos por acá es al final de cuentas la formación de un micro rango y por eso es que no recomiendo tanto que busquemos una compra después de esta vela envolvente sin embargo vemos que se hubiera ganado pero no sería la mejor compra porque el micro rango no ha sido roto por completo todavía en este caso simplemente esperamos más información acá cuando el precio baja y se detiene la ema de 20 periodos podemos volver a comprar ya que el precio ha reaccionado muy bien a la ema en múltiples ocasiones y tenemos todavía el apoyo de este soporte así que aquí podemos buscar una compra yo no le he marcado pero es completamente válido buscar esa compra el precio sube en estas tres velas pero nos deja un gran rechazo en esta área de resistencia es un buen punto para vender también pudimos haberlo hecho aquí en esta vela sin embargo al ir contra tendencia considero que es un poco más peligroso ya que es probable que el precio rompa esta pausa o este micro rango así que considero que es mejor simplemente esperar al final el precio baja en esta vela y se detiene justo en el área de soporte así que claro por qué no buscar una compra donde el precio ya ha reaccionado previamente tratando de aprovechar la fuerza de la tendencia alcista entonces buscamos hay una compra y salimos en una operación positiva es válido haber entrado en la operativa anterior o acá en esta otra compra en caso que el precio rompa hacia abajo pues ya sabemos que va a estar cambiando de tendencia y que probablemente si sea todo esto un gran rango al final de todo el precio vuelve a subir llega nuevamente al área de resistencia pero en esta ocasión termina rompiendo debido a la tendencia previa esto solamente fue una pausa para continuar a favor de la tendencia no pasa nada en este caso simplemente vamos a esperar a ver qué hace el precio el precio trata de formar aquí un patrón de reversión no lo operamos porque obviamente se está dando en contra de la tendencia y también tenemos toda esta área de resistencias que podrían llegar a bloquear el precio el problema es que se puede trazar de esta forma en la que lo hice o también utilizando esta punta de mecha entonces prácticamente está un poco confuso y podemos quedarnos atrapados así que en esta condición no vale la pena tomar ninguna operativa en contra de la tendencia finalmente tenemos aquí esta vela alcista bastante fuerte y una siguiente vela que retrocede no operamos esta vela alcista a pesar de ser bastante fuerte no la operamos porque nos deja un poco lejos de nuestro soporte y resistencia necesitaríamos esperar a que el precio baje y rechace esa zona para buscar una compra igualmente puede ser que esta vela haya bajado y rechazado así que pudimos haber perdido esa operativa no pasa nada simplemente esperamos una nueva oportunidad y algo que pasa aquí bastante curioso es que esta vela justo se detiene en esta área de soporte y resistencia entonces es solamente una vela de retroceso y si nos apoyamos con el conteo de velas una vela bajista seguida una alcista bajista alcista dos veces podemos aprovecharla una tercera vez la mejor para aprovechar sería la cuarta vez pero también aquí en este contexto que nos favorece a favor de la tendencia y tras un retroceso de una resistencia rota pues claro también lo vamos a aprovechar y buscamos una compra en esta vela al final de todo el precio continúa con el movimiento alcista ahora aquí tenemos de pronto una vela bajista es una vela débil así que podemos sospechar que va a intentar seguir con el conteo de velas y claro pues vamos a favor de la tendencia así que podemos buscar una compra en esta siguiente vela en esta ocasión nos quedaríamos atrapados el conteo de velas ya no funciona tenemos una vela bajista muy grande y estos tres nos están mostrando un patrón de estrella de la tarde así que no vale la pena seguir buscando compras podemos sospechar que estos últimos movimientos muy fuertes han sido agotamiento de toda esta tendencia alcista entonces simplemente nos apartamos un poco y dejamos de buscar compras hasta tener nueva información del precio igual es un conteo de velas a favor de la tendencia así que considero que habría sido válido tomar la compra en este caso la perderíamos no pasa nada el precio baja con mucha fuerza nos está indicando ahora claramente una reversión tenemos una vela alcista así que podemos aplicar aquí la estrategia de la ruptura de la ema de 20 periodos especialmente porque esta vela es muy débil no logra superar el máximo de la vela anterior y nos mantenemos debajo de la ema estamos cumpliendo con todas las características para aplicar esta estrategia tomamos la venta en esta siguiente vela y nos resultaría una operación positiva el precio baja con mucha fuerza y acá podemos aplicar el apoyo con este soporte para buscar una compra ya que esta vela bajista fuerte justo se detiene ahí podemos comprar en la siguiente vela en este caso nos quedamos atrapados nos quedamos atrapados porque el movimiento bajista es muy fuerte y se ha creado un efecto vacío recordemos que el efecto vacío atrae al precio a un área de soporte o resistencia interesante y esta de aquí puede ser interesante así como esta otra de abajo así que el precio puede ser atraído a esa zona como un imán con mucha fuerza así que aquí perdemos porque estamos operando contra una tendencia muy fuerte pudimos haber evitado esa compra ya queda discreción de cada uno si considera que es muy arriesgado operar contra tendencias mejor lo evitan pero si son traders arriesgados y pueden tener una que otra pérdida pues es válido buscar ahí una compra en este caso el precio sigue bajando llega mucho más lejos pero rompe esta área de soporte o resistencia así que no tomamos ninguna operación de pronto tenemos aquí una vela alcista que es un retroceso a esta área de soporte y al mismo tiempo tenemos un conteo de velas alcista bajista alcista bajista van dos conteos alcista bajista tres conteos alcista y podemos vender en esta otra un cuarto conteo en esta ocasión ganamos la operativa estamos operando a favor de la tendencia con apoyo de esta área de soporte que fue roto y en la siguiente vela lo usa como resistencia entonces es válido buscar esa venta tenemos otra vela alcista más de fuerza que rompe en los mínimos de estas velas podemos buscar una venta en la siguiente vela en este caso podemos esperar un retroceso y un rechazo para buscar una venta podemos vender porque el movimiento bajista es muy fuerte y sospechamos que el precio va a intentar moverse hasta este soporte o hasta este mínimo en el mejor de los casos incluso llegó ahí a tocarlo con una punta de mecha ese es el objetivo del precio ya que está bajando con muchísima fuerza y el movimiento que se hizo previamente es una especie de canal entonces sabemos que cuando el precio rompe y revierte un canal va a intentar moverse al inicio de ese canal entonces claro aprovechamos ahí esa venta aquí ya no tomo ninguna operativa porque llegamos al final del día y considero que ya habíamos tomado bastantes pero de igual forma por ejemplo podríamos aprovechar el doble suelo y esta vela envolvente para buscar por allá alguna compra esperar aquí un retroceso y tratar de buscar alguna otra compra también sería válido con esto finalizamos el día 7 y aquí podemos ver los resultados tengo acá anotados los resultados en diferentes montos de operativa yo únicamente les voy a explicar dos de ellos ustedes pueden ponerle pausa al vídeo y analizar el resto ganamos 17 operaciones perdimos 6 y en total fueron 23 operativas si estuviéramos operando con un dólar pues habríamos ganado 14 con 45 habríamos perdido 6 para hacer un total de 8 con 45 si estuviéramos operando con 25 dólares por operativa habríamos ganado 361 con 25 habríamos perdido 150 y habríamos obtenido un total de 211 con 25 muy bien vamos a movernos rápidamente a el siguiente análisis que sería el 8 de febrero de 2024 primero les muestro acá la imagen sin ninguna anotación para que ustedes puedan tomar captura y hacer sus respectivos análisis muy bien aquí he marcado todas las oportunidades que pudimos haber encontrado usando los conceptos explicados aquí en el canal de binary teach al principio podemos darnos cuenta que veníamos de una tendencia bajista y que el precio empezó a formar lo que sería esta área de micro rango hasta ese momento no vamos a tomar ninguna operación sin embargo acá por ejemplo tenemos una vela envolvente en el soporte de un micro rango que nos está indicando que fue una ruptura falsa así que es válido sospechar que el precio intentará moverse a la resistencia de ese micro rango en una vela de sista más es válido buscar una compra en este caso nos quedamos atrapados ahí no pasa nada nos quedamos atrapados probablemente porque vayamos en contra de una tendencia ya que nos encontramos debajo de la ema de 20 periodos la ema de 20 periodos en la línea amarilla simplemente esperamos un poco más a que el precio se desarrolle y nos damos cuenta que la ema de 20 periodos nos está mostrando una especie de estrella de la tarde no es la mejor estrella de la tarde porque si se dan cuenta esta vela no logra pasar la punta de las mechas de las velas previas sin embargo venimos en una tendencia bajista donde el precio ha estado reaccionando a la ema si ustedes se dan cuenta aquí nos forma una estrella que también no puede romper la punta de la mecha de la vela previa aún así nos deja un movimiento bajista por lo tanto vale la pena tomar el riesgo además podemos sospechar que el precio va a intentar moverse hasta el soporte así que es válido buscar una venta esperando que rellene esa zona y justamente lo hace en esta siguiente vela aquí me he equivocado de colocar la flecha en realidad iba acá porque estaríamos operando después de esta estrella de la tarde muy bien aquí alguno podría buscar una compra en esta área de soporte ya que esta vela se detiene justo allí en esa zona sin embargo al ir en contra de una tendencia general bajista y al haber intentado operar una reversión previamente no vale la pena volver a comprar ahí ya que hay insistencia del precio en bajar y venimos de la reacción de la ema más una estrella entonces acá lo mejor sería esperar si operamos en una compra y perdemos no pasa nada simplemente esperamos por nueva información muy bien el precio se mueve más hacia abajo pero no tenemos oportunidad para comprar o vender ya que no tenemos un buen soporte resistencia lo mejor aquí sería esperar a un retroceso tenemos acá estas dos velas de retroceso y como nos damos cuenta son velas débiles porque no logran pasar la apertura de la vela maestra solamente son dos velas en esta ocasión así que todavía no confirmamos la vela maestra hasta que tenemos acá la formación de esta estrella de la tarde de nuevo no es la mejor estrella de la tarde pero el contexto nos favorece para operarla es una vela maestra la resistencia de la vela no pudo ser rota entonces se está formando un patrón de reversión en la resistencia así que esperamos que el precio intente moverse a la parte inferior de la vela maestra como venimos a favor de la tendencia y tenemos este patrón de estrella es completamente válido asumir el riesgo y vender en esta siguiente vela esperamos que el precio trate de moverse hasta el soporte de lo que sería esta vela maestra el precio trata de seguir empujando hacia abajo y finalmente llega al soporte con esta vela toda esta parte de aquí sería nuestro soporte y esa vela se detiene justo en el soporte así que es válido buscar una compra en la siguiente vela y nos quedamos atrapados por un pinbar bajista bueno en este caso el precio rellena un poco más hacia abajo y después reacciona el precio nuevamente insiste en bajar en estas velas de acá con muchísima fuerza y definitivamente logra romper toda esta área del soporte es una ruptura se puede considerar con mucho cuerpo sin embargo estamos operando a favor de la tendencia bajista así que vale la pena tomar el riesgo en una siguiente venta si consideramos que el precio puede estar agotando entonces mejor no hacemos nada simplemente esperamos ya que podría ser una ruptura falsa debido a ir a favor de la tendencia considero que vale la pena tomar el riesgo en las siguientes velas no tenemos suficiente información para vender tenemos una vela maestra pero el precio nunca reacciona a esa vela maestra simplemente insiste en bajar tenemos por acá retroceso en esta vela alcista no logra llegar al área del soporte roto sin embargo tenemos un conteo de velas alcista bajista alcista bajista alcista bajista se repite tres veces podemos aprovechar una cuarta vez y aquí justamente habríamos tenido una operativa positiva dando como resultado un doji en este caso simplemente esperamos y vemos por acá la formación de un micro doble suelo y la ruptura del micro doble suelo con esta vela fuerte aquí podemos buscar una compra ya que estaríamos aplicando algo similar a lo que sería esta vela maestra a ver esta vela bajista sería la gran vela maestra tenemos cuatro o cinco velas en su interior y una señal de compra en un micro doble suelo así que podemos esperar que el precio trate de moverse hasta la resistencia podemos comprar en esta siguiente vela aquí tras el rechazo podemos buscar una compra en este caso yo no lo he marcado pero es una compra completamente válida ahora tenemos por acá que el precio logra llegar a la resistencia de la vela maestra con esta vela alcista así que podemos buscar una venta en la siguiente vela y aquí se la estaríamos aprovechando en esta especie de doji aquí pasa algo interesante y es que tenemos mucha fuerza alcista ruptura de la ema de 20 periodos y una vela débil que simplemente hace un retroceso tras la ruptura aquí podemos aplicar la estrategia que les he explicado que es la ruptura de la ema de 20 periodos no es el mejor movimiento alcista nosotros esperaríamos un movimiento más fuerte que este para tener mayor probabilidad de éxito de todas formas aquí como esta vela bajista no puede pasar la ema vale la pena tomar el riesgo en este caso habríamos ganado la operativa pero con un doji entonces obviamente pueden ver ahí que hubo cierta incertidumbre después de eso esperamos un poco ya que no tenemos suficiente información si el precio va a tratar de subir o bajar no hay suficientes velas alcistas todavía mejor esperamos el precio viene acá y crea este doble suelo al final de tanto un doble suelo en el macro y tenemos esta vela alcista esta vela alcista es una especie de envolvente ya que está envolviendo la vela anterior y al mismo tiempo es una especie de estrella de la mañana reaccionando a la estructura del doble suelo y por ese motivo vale la pena tomar una compra en esta siguiente vela esperaríamos que el precio tratara de rellenar por lo menos el área del cuello y esperaríamos ya ver qué hace ahí porque quizás termine creando una especie de doble techo en esta área entonces es completamente válido buscar una pequeña compra en esta ocasión si tenemos temor pues simplemente la dejamos avanzar al final de todo el precio logra romper lo que sería el área del cuello tiene un retroceso y una vela envolvente sin embargo esta vela envolvente es demasiado grande para buscar una operativa después de ella están volviendo con mucho cuerpo a la vela anterior puede haber una vela de retroceso y también estaría reaccionando a toda esta zona de resistencia en donde hubo un empuje muy fuerte incluso podríamos vender después de esa vela envolvente no lo he marcado pero sería válido hacerlo finalmente tenemos acá una ruptura de toda esta área de resistencias lo que podríamos sospechar que es un micro rango sin embargo no podemos aplicar la estrategia del micro rango porque si se dan cuenta esta vela todavía se devuelve entonces la resistencia del micro rango llegaría hasta acá y sería ruptura del micro rango y un retroceso en la siguiente vela así que se invalida esa estrategia pero la que sí podemos utilizar es el conteo de velas tenemos una vela bajista seguida de alcista bajista alcista bajista alcista este al ser un doji lo podemos ignorar o sumar a la vela anterior entonces toda esta vela de acá sería una vela bajista y por ese motivo podemos aplicar el conteo de velas una cuarta vez apoyado también con que esto solamente sea una vela de retroceso tras la ruptura de este micro rango así que podemos buscar una compra en esa siguiente vela estaríamos operando también a favor de la nueva tendencia alcista tenemos acá una vela alcista muy grande no tenemos apoyo para buscar una compra o una venta simplemente esperamos sabemos que el precio puede intentar llegar a esta resistencia así que mejor esperamos a que llegue ahí antes de buscar una operativa finalmente el precio vuelve a regresar a la ema de 20 periodos y reacciona pero todavía no buscamos ninguna operación hasta que tenemos acá esta vela envolvente no es la mejor vela envolvente del mundo pero tenemos una buena estructura del mercado tenemos tendencia bajista un intento por bajar dos intentos por bajar tres intentos por bajar y termina siendo un doble techo entonces lo que tenemos es movimiento bajista un retroceso que está terminando en una estructura de doble techo vale la pena buscar una venta especialmente después de ver fuerza en esta vela así que buscamos una venta en esta de acá tenemos una operación positiva pero no seguimos buscando ventas porque rompe el cuello con mucho cuerpo así que la siguiente vela puede ser un retroceso simplemente esperamos en este caso el precio retrocede vuelve a llegar a esta área de resistencia donde podríamos buscar una venta porque tenemos acá una resistencia dinámica entonces podemos buscar una venta en esta vela no la he marcado pero sería válido hacerlo lo que he marcado es lo que pasa después si ustedes se dan cuenta esa sería una vela tipo dark low cover que rompe el 50% de la vela anterior entonces es una buena señal de venta especialmente si estamos viendo que el precio ha intentado revertir muchas veces y aquí crea esta especie de doble techo podría ser retroceso al cuello y después nuevamente fuerza bajista así que sería válido buscar una venta después de esta vela en este caso nos quedamos atrapados en una vela alcista más para ver después de eso cómo el precio se va a nuestro favor no pasa nada ok engajes del oficio simplemente nos quedamos atrapados en esa ocasión esperamos ya que hay mucha fuerza bajista y sospechamos que el precio va a intentar moverse hasta esta área de soportes y de resistencias acá tenemos esta vela bajista podríamos buscar una compra en la siguiente vela pero debido a que hay mucha fuerza es un poco mejor esperar además hay un pequeño espacio para que el precio rellene después la siguiente vela es un doji que nos está diciendo que hay debilidad del precio en un área de soporte importante entonces ahí también podríamos buscar una compra en la siguiente vela especialmente porque el doji se detiene justo en esa área de soporte podemos comprar acá si desconfiamos porque hay mucha fuerza bajista pues simplemente esperamos por nueva información acá se va a formar lo que sería un área de rango y vemos mucha fuerza bajista en este movimiento aquí podríamos buscar una venta por la insistencia del precio en bajar de todas formas estaríamos vendiendo contra un soporte no sería lo más adecuado igualmente cuando esta vela sube podríamos vender en esta área de resistencia y en apoyo con la ema de 20 periodos ya que todo esto también sería un cambio de polaridad porque previamente fue soporte roto y resistencia entonces podríamos buscar una venta en esa siguiente vela no la he marcado pero sería válido hacerlo el precio termina rompiendo con mucha fuerza pero no podemos aprovechar ninguna de esas operativas porque no tenemos suficiente apoyo con un soporte resistencia simplemente vamos a esperar nos damos cuenta que después de esa ruptura tenemos un retroceso e insistencia del precio en bajar pero se queda atrapado en el soporte no hacemos nada insistencia de precio subir pero se queda atrapado por la resistencia no hacemos nada el precio vuelve a insistir en bajar pero sigue atrapado en esta área de soporte no hacemos nada al final de todo toda esta estructura sería una especie de rango el precio termina de reaccionar a esta área del soporte creando esta especie de estrella si la vemos por acá sería una especie de tres velas que formaría una estrella de la tarde principalmente por ver toda esta fuerza alcista aquí lo que estaríamos viendo entonces es que esto fue un agotamiento del precio y que el precio podría intentar moverse hasta esta área de soporte resistencia o hasta el inicio del movimiento bajista es por eso que vale la pena tomar el riesgo y buscar una compra podemos apoyarnos tras el rechazo de esta área de acá podemos buscar un retroceso y rechazo y buscar una compra esperando al menos que el precio llegue a la EMA de 20 periodos también es válido no tomar la operativa porque ciertamente estamos operando en una situación un poco arriesgada ya que la EMA está muy cerca el precio puede subir y rechazar vemos que en efecto el precio toca la EMA de 20 periodos y vuelve a mostrarnos fuerza bajista en la siguiente vela aquí no hacemos nada no buscamos una compra o una venta porque tenemos toda esta área de soporte resistencia que puede bloquear el precio y en efecto lo hace en las siguientes velas después de eso ya no buscamos ninguna operación ya que llega la hora de cierre de sesión y así terminamos el análisis de este día no nos vamos a ver los resultados como ya les he explicado antes yo solo les voy a mostrar dos resultados ustedes pueden pausar el vídeo y ver los resultados en las otras cantidades al final tuvimos 11 operativas positivas 3 negativas para un total de 14 operaciones si estuviéramos operando con un dólar habríamos ganado 9.35 habríamos perdido 3 y en total saldríamos con 6.35 de beneficio si estuviéramos operando con 25 cada trade estaríamos ganando 233.75 estaríamos perdiendo 75 ya que perdimos 3 operativas y en total habríamos salido de la sesión con 158 de beneficio muy bien vamos a aprovechar el tiempo y vamos a avanzar de una vez a el día 9 de febrero les voy a mostrar acá el gráfico para que ustedes le pongan pausa al vídeo y hagan su respectivo análisis muy bien acá les muestro en esta otra imagen en donde podríamos haber tomado operativas aplicando los conceptos explicados aquí en el canal recuerden que empezamos nuestro análisis donde se encuentra esta línea azul al empezar nos damos cuenta que el precio ha venido subiendo un pequeño retroceso trata de subir son velas muy pequeñas y no están llegando ni al soporte ni a la resistencia en este caso simplemente vamos a esperar vemos que el precio baja en estas tres velas y está reaccionando al soporte de la vela maestra a ver este sería el soporte de la vela maestra este de acá abajo y justo tenemos tres velas y una vela de reacción a ese soporte en este caso esta vela alcista nos estaría indicando que el precio puede intentar moverse hasta la resistencia de la vela maestra pero no sólo eso también tenemos que el precio está reaccionando a la ema de 20 periodos y también está reaccionando a este pequeño soporte dinámico si consideramos que esto es un canal entonces el precio podría moverse a la parte superior del canal por eso es válido buscar una compra en este caso el precio se mueve muy bien y aquí después de esta vela ya no podemos buscar una operativa porque no tenemos apoyo con soporte resistencia la última resistencia está muy lejos y puede haber un retroceso en este caso simplemente vamos a esperar el precio hace un movimiento hacia abajo llega a este nivel roto podríamos buscar una compra en la siguiente vela yo no le he marcado pero sería completamente válido hacerlo el precio trata de subir en esta vela podemos sospechar que va a intentar moverse hasta la resistencia sería válido buscar una compra acá el problema es que la resistencia está muy cerca puede ser que el precio rellene y rechace y podríamos quedarnos atrapados si por equivocación compramos aquí y nos quedamos atrapados como resultado esta vela bajista podemos buscar una venta ya que en realidad estaría el precio creando un doble techo tratando de moverse al soporte de la vela maestra así que ahí podríamos recuperar nuestra pérdida yo no las he marcado acá ya que el precio ha intentado revertir una vez dos veces tres veces así que podría intentar revertir con más fuerza y que esta señal de compra está muy cerca de la resistencia no vale la pena tomar la operativa especialmente por esos tres o cuatro intentos de reversión al final el precio se mueve hacia abajo podríamos tratar de buscar una operativa en esta área de soportes por ejemplo cuando el precio logra detenerse justo aquí en ese soporte podríamos buscar una compra en esta próxima vela yo no las he marcado porque hay un poco de fuerza bajista aún así sería válido aquí no podemos aplicar la estrategia de la ruptura de la ema de 20 periodos porque estas velas no son fuertes necesitaríamos una ruptura demasiado fuerte para poder aplicar esa estrategia lo que sí podemos aplicar acá sería operar esta estrella de la tarde a pesar que la tercera vela no logra superar el mínimo de la vela número 1 lo que sí tenemos es la reacción a toda esta área de resistencia por lo tanto pues si tenemos acá una estrella de la tarde podemos vender el precio nos está mostrando que es una ruptura falsa de la ema de 20 periodos y el precio está siendo máximos y mínimos más bajos entonces podemos buscar una venta en esta próxima vela muy bien tenemos ahí una operativa positiva podemos sospechar que el precio va a intentar moverse hasta esta área de soportes que también tiene confluencia con un soporte previo por lo tanto cuando el precio llega ahí sería válido buscar una compra esta vela se detiene justo en el soporte así que podemos comprar en la siguiente y en este caso nos quedamos atrapados el precio baja un poco más y después reacciona no hay ningún problema asumimos ese riesgo ya que el precio está insistiendo en bajar acá creando sus máximos y mínimos más bajos simplemente esperamos acá tenemos una vela alcista pero no logra romper la punta de la mecha de la vela previa además vemos que hay mucha insistencia del precio en bajar por lo tanto podemos sospechar que aquí puede crearse un cambio de polaridad y podríamos buscar una venta inmediatamente en esta próxima vela sería completamente válido hacerlo el precio se mueve hacia abajo con muchísima fuerza pero no hacemos nada todavía porque el último nivel de soporte estaría acá y podríamos quedarnos atrapados en un retroceso a ese soporte roto si nos damos cuenta acá se crean tres velas de retroceso y el precio justo se detiene en este soporte vamos a trazarlo bien más o menos acá entonces el precio se detiene en ese soporte podemos vender en la siguiente vela justo como hicimos en la operativa previa esperando un retroceso y continuidad entonces aquí esperamos retroceso y vendemos en la siguiente habríamos ganado pero el resultado es un doji así que en este caso simplemente esperamos también podríamos vender después de esta estrella ya que es una estrella de la tarde que está reaccionando a esta zona de soporte resistencia es válido buscar una venta esperamos un poco más y podemos ver que el precio insiste en bajar de nuevo acá tenemos un área de soporte y justamente esta vela se detiene en el soporte así que podemos tratar de seguir comprando en los soportes aunque hay insistencia de precio en bajar hacer eso puede ser un poco peligroso ya que sabemos que en una tendencia alcista se rompen soportes de todas formas si asumimos el riesgo pues podemos irnos en una compra en este caso habríamos ganado por una pequeña vela de pausa al final de tanto el precio pues vuelve a intentar subir en este caso podemos tratar de seguir vendiendo aplicando la estrategia que habíamos usado previamente donde el precio rompía un soporte y regresaba rompía un soporte y regresaba así que aquí tenemos un soporte vamos a trazarlo por acá vemos que el precio lo rompe aquí y regresan estas dos velas así que es válido buscar una venta en esta siguiente si nos damos cuenta habríamos perdido y porque habríamos perdido porque acá tenemos una vela tipo martillo que nos está mostrando un micro doble suelo una reacción del precio aquí abajo por lo tanto podemos sospechar que el precio ahora intentará moverse a la ema de 20 periodos aún así pues es completamente válido asumir ese riesgo y buscar esa venta previa si nos quedamos atrapados no hay ningún problema sólo vamos a esperar podemos ver más adelante cómo se crea esta especie de vela envolvente en la ema de 20 periodos y como hemos visto previamente el precio nos deja un movimiento bajista a partir de esa ema tenemos un buen patrón de velas podemos vender en esta siguiente vela ahí habríamos ganado la operativa no es una vela demasiado fuerte así que no hacemos ninguna operación más simplemente esperamos aquí el precio pues entra en una especie de micro rango rompe hacia arriba incluso podríamos buscar una compra después de una dos velas aplicando la última estrategia que les expliqué sobre las rupturas de los micro rangos pero aquí yo no les marqué una compra desmarqué una venta y eso lo hice porque acá tenemos un área de resistencia ok y podemos aplicar pues que esta vela se detiene justo en esa resistencia y por eso podríamos vender en esta siguiente vela de hecho como esta vela se detiene la resistencia tampoco es válido utilizar la estrategia de la ruptura del micro rango ya que quedamos bloqueados así que quizá alguno haya podido vender aquí es completamente válido hacerlo y en este caso se queda atrapado en una vela alcista más aquí lo que podemos hacer es esperar podemos ver que el precio forma una estrella de la tarde y podríamos vender en la siguiente vela aún así considero que es peligroso porque tenemos esta área que sería el cuello de este doble suelo entonces a lo mejor el precio reacciona y no hacemos nada esperamos un poco más vemos que el micro rango se sigue formando alrededor de la ema de 20 periodos y finalmente tenemos una vela alcista casualidad que esa vela alcista se detiene en una resistencia donde el precio empujó creando más de dos velas bajistas es completamente válido asumir el riesgo y buscar nuevamente una venta si nos damos cuenta anteriormente este nivel de soporte resistencia había funcionado pero el precio subió un poquito más entonces por ese motivo es válido que tratemos de seguir utilizando la resistencia aquí nos damos cuenta que el precio creó esta vela bajista una buena reacción sin embargo las siguientes velas pues terminan formando un micro rango en este caso pues aquí podemos trazar el área del micro rango tenemos una vela de ruptura una vela de confirmación podemos operar la continuidad en la siguiente vela podemos operar una continuidad aquí también porque estamos sospechando que el precio va a intentar moverse hasta la resistencia de un máximo importante donde dejó un empuje bajista fuerte así que el precio puede tratar de llegar hasta ese máximo tenemos buena información para operar la continuidad aplicando la estrategia del micro rango y pues ahí podríamos irnos en una compra ganando esa operativa incluso podríamos vender después cuando el precio llega a la resistencia podríamos tomar una venta aquí en esta siguiente vela esta vela envolvente podría ser operada en una venta pero recuerden que tenemos un conteo de velas una bajista alcista bajista alcista entonces aquí se estaría repitiendo el tercer conteo de velas lo mejor sería evitar tomar la operativa después de esa envolvente además vemos que el precio tiene mucha dificultad para romper la punta de la mecha de la vela anterior entonces no es una buena señal de venta dejamos que el precio se desarrolle un poco más vemos cómo baja y reacciona la ema de 20 periodos en donde podríamos buscar una compra después de esta estrella de la mañana podemos buscar una compra porque tenemos lo que sería esta área de soporte dinámico y el precio está reaccionando a ese soporte dinámico así que por ese motivo podemos buscar una compra en esta próxima vela sería completamente válido para alguno puede ser complicado porque esta vela anterior no rompe la punta de la mecha de la vela central del patrón de la estrella entonces en este caso vale la pena esperar si esperamos nos damos cuenta que acá tenemos una vela que nos confirma la fuerza alcista proviniendo de la ema de 20 periodos y de este soporte dinámico y de este nivel de soporte de resistencia que fue roto y utilizado nuevamente como un soporte entonces claro por qué no hacer una compra ya que sospechamos que el precio puede intentar moverse hasta esta área de resistencia en este caso podemos comprar en esta próxima vela muy bien tenemos acá que el precio sube hasta esta resistencia donde podríamos vender en esta próxima vela yo no lo he marcado pero es completamente válido vender ya que si nos hemos dado cuenta con anterioridad el precio ha estado reaccionando a esta área de resistencia no lo he marcado se me ha olvidado pero si se podría vender aquí si lo vemos con tiempo el precio baja nuevamente trata de reaccionar a esta área aquí no hubiera hecho ni una compra ni una venta porque es un doble techo y necesito esperar a que el precio se desarrolle para saber si ese doble techo va a funcionar o no además estas velas son dojis nos están mostrando muy poca fuerza y qué es lo que pasa que al final tenemos aquí este micro rango y podemos darnos cuenta que tenemos una vela de ruptura y una vela de confirmación se está cumpliendo la estrategia del micro rango por lo tanto podemos buscar una compra en esta próxima vela si ustedes se dan cuenta al principio probablemente él se hubiera visto que estábamos perdiendo la operativa porque el precio bajó bastante sin embargo en los últimos segundos probablemente se dio la vuelta y nos dejó una operativa positiva aquí aplicando la estrategia de la ruptura de los micro rangos no buscamos vender después de esta vela alcista porque pues rompió lo que sería las resistencias quiere decir que nos está dando una señal de compra no lo he marcado pero es completamente válido buscar una compra en esta siguiente vela ya que tuvimos una ruptura de toda esta área de rango con la formación de un doble suelo y el precio puede intentar moverse una distancia objetivo similar a el doble suelo muy bien tenemos aquí una creación una vela con demasiada mecha no sabemos si el precio va a intentar subir o bajar simplemente esperamos hay quien realice una compra esperando que el precio rellene el espacio de la mecha es completamente válido en este caso no lo he marcado porque considero que es un poco peligroso hacerlo la siguiente vela que se nos crea en este caso es esta especie de martillo pero no es suficiente información para buscar una compra o una venta simplemente vamos a esperar a que el precio se desarrolle un poco más ahora vemos acá que tenemos una nueva vela maestra porque en su interior incluye una dos tres cuatro velas y se nos forma una estrella de la tarde reaccionando a la vela maestra es por ese motivo que podemos buscar una venta en esta siguiente vela no lo he marcado pero es completamente válido hacerlo recordemos aquí tenemos nuestra vela maestra y nos damos cuenta que esta vela se detiene justo en el soporte de la vela maestra así que podemos tratar de buscar una compra esperando que también el precio reaccione a ese nivel si nos damos cuenta nos quedamos atrapados en una ruptura en este caso no hacemos nada más que esperar el precio vuelve a subir mostrándonos que es una ruptura falsa de la vela maestra pero igual esa vela que sube envuelve con demasiado cuerpo a la vela anterior puede haber una pequeña pausa simplemente esperamos el precio nos forma este doble suelo en la ema de 20 periodos podemos tratar de buscar una compra después de esta vela de acá es válido buscar una compra estaríamos ingresando tras el rechazo de la ema de 20 periodos esperando que el precio llegue a esta área de resistencia no lo he marcado pero esa situación es válida de ingresar la que sí marqué es la reacción de la resistencia dinámica ya que vemos que el precio reacciona ingresando con mucha fuerza a los vendedores en ese punto así que esta vela justo se detiene en esa resistencia podemos ejecutar una venta en esta zona esperando de nuevo que el precio baje y que por lo menos llegue a esta área de mínimos entonces ahí tomamos nuestra venta es completamente válido hacerlo y nos sorprende porque el precio sí que baja y sí que llega a tocar esta área de soportes se detiene aquí con esta vela en el área de soportes podemos buscar una compra en la siguiente vela esa es una vela envolvente podríamos comprar en la siguiente vela esperando que el precio logre llegar a esta resistencia no lo he marcado pero es válido hacerlo después de eso pues el precio empieza a formar ese micro rango y termina intentando romper con esta vela pero recordemos que debido a que la vela anterior tiene demasiada mecha el micro rango ahora llegaría hasta este punto de ahí ya no podemos ver qué más pasó porque se acabó el tiempo del análisis y así es como terminamos la sesión del día viernes en este caso hemos identificado 12 operativas positivas y 4 negativas para un total de 16 operaciones si estuviéramos tomando operativas con un dólar habríamos ganado 10 con 20 y habríamos perdido 4 para hacer un total de 6 con 2 de beneficio si estuviéramos tomando operativas de 25 cada una pues habríamos ganado 255 pero habríamos perdido 100 para dejarnos un total de 155 les recuerdo que no es obligatorio tomar todas las operativas que pues la mayoría de veces sólo tomamos algunas de ellas sin embargo sí que podemos aprovechar las diferentes oportunidades que el mercado nos ofrece bueno traders espero que esta explicación de los análisis les sea de utilidad ya saben si tienen alguna duda o alguna sugerencia pueden dejarla en los comentarios y de nuevo les agradezco su apoyo a esta serie de vídeos cuídense traders tengan un excelente fin de semana